Por qué, por qué, por qué te veo en el espejo Aunque no estés, reconozco tu voz Sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré un grito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Porque, por qué, por qué te escucho cuando hablo Y aunque no estés, eres parte de mí Y no quiero verme sin ti Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Contra el viento Nuestro momento Sé que ya llegó y lo presiento Contra el mundo y los mares No habrá quien nos separe Contra el viento, el viento Yo pegaré un grito al cielo Soy más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon, 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 gon Que mashi me, gon, 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 gon Gracias por ver el video.